Ciudadanos de Atlixco, les habla Arturo Lomé, Director de Salud Comunitaria del Ayuntamiento de Atlixco. Te exhorto a que en este periodo de Semana Santa, tú y tu familia permanezcan en casa. Si en tus planes está visitar otra entidad, te pedimos que no lo hagas. Y si es inevitable esa salida, toma las precauciones debidas, ya que a tu regreso puedes poner en riesgo a ti, a tu familia y a los atlixquenses. Recuerda que en esta contingencia del COVID-19, todos necesitamos de todos.